Qué gusto saludarlos nuevamente, esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy, también que estemos ahí preparados para poder continuar con un nuevo tema de este curso de inglés, así que no está de más siempre pedirles que estemos ahí muy participativos en los diferentes ejercicios, también hay gracias a los que siempre nos saludan ahí en el chat, es un gusto para nosotros saber que están ahí super pendientes también, y pues recuerden que cualquier duda siempre siéntanse ahí libres de poder hacerla en el chat, ahí nosotros vamos a estar muy pendientes, así que bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Good afternoon teacher Fede, good afternoon class, bienvenidos, qué alegre estar acá ya una semana nueva arrancando con nuevos temas, verdad que nos va a ayudar a nuestro crecimiento, así que bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Good afternoon Leslie, muchísimas gracias a todos como indica teacher Fede por sus saludos, vamos a arrancar rapidísimo para aprovechar este día, verdad, esta ahorita al máximo con este tema muy bonito también, compartirles su link de asistencia por favor, recuerden que alguien tiene algún problema con él, también hacernoslo saber ahorita y no hasta que se terminó la clase, colocarnos teacher Fede o mis majo no pude llenarme asistencia porque ahí lamentablemente ya se nos es un poquito más complicado apoyarlos, así que aquí vamos a compartirles su link. Muy bien, muchísimas gracias, ahora sí arrancamos con el tema de hoy, como les indicaba, un vocabulario también, como platicamos con los números, que está siempre, verdad, son palabras que nos van a ayudar bastante a mejorar nuestra pronunciación, pero también es un vocabulario, son vocabularios que es muy del día al día, verdad, los números, a pesar de que están divididos en cardinales y ordinales, los utilizamos, verdad, entonces, así como pueden ver ustedes en pantalla el tema de hoy, los miembros de la familia, como nosotros nos han presentado este tema, hoy vamos a ver algunas palabras que tal vez nosotros no conocemos, las hemos escuchado, pero no sabíamos que son parte de este tema de la familia, siempre nos enseñan como estas expresiones y las palabras más comunes, es la única manera de referirnos a este miembro de la familia, por supuesto que no, verdad, entonces, eso vamos a platicar, es un vocabulario muy bonito, y esta primera parte, como ustedes pueden observar, está en inglés, no se me asusten, quiero que, lo voy a leer yo ahorita, quiero que con sus propias palabras, a la hora que yo termine de leerlo, me platiquen ustedes, qué logramos captar, qué logro yo captar de, de esto, de este párrafo, ustedes ya me colocan en el chat, yo nada, mis majo, mis majo creo que está hablando de esto, porque es bueno, el no asustarnos, también que nuestro oído se acostumbre, vamos a leerlo ahorita, que no hemos visto nada del vocabulario, y luego vamos a regresar al terminarlo, el vocabulario, y todo lo que vamos a tocar en este tema, luego regresamos con este, y lo volvemos a leer, y ver como ahora ya palabras que tal vez en algún punto no nos sabía, ahora ya, los voy a iniciar, your family members are, also call your relatives, you have an immediate or nuclear family, and an extended family, your immediate family includes your father, mother, and siblings, your extended family includes all of the people, and your father and mother's families, fácil, ¿verdad? La verdad que hay muchas palabras que nosotros logramos captar, entonces, me da la idea de qué está hablando, con nuestras propias palabras, chicos, de qué creen que esté hablando, cuéntenme, cómo se sintieron, qué tanto logramos entender, y lo más importante, comprender, que a veces es lo que nos falla, nos gusta la lectura, es muy buena, pero tenemos comprensión de lectura, igual está en inglés, reading comprehension, reading comprehension, para leer, pero comprender lo que yo estoy leyendo, Damaris Matías, good afternoon, adelante. Good afternoon, este, acá habla del núcleo familiar, o sea, del árbol familiar, de dónde vienen el papá y la mamá. Ok, thank you, muy bien. Habla del árbol genealógico, dice alguno acá, el núcleo familiar y quiénes lo conforman, muy bien. Ahora, ¿qué palabras que estén acá? Ustedes sí se quedaron como, uy, mis majos, I don't know, no lo sé, qué palabritas, David Chilil, good afternoon, buenas tardes, adelante. Good afternoon, teacher. Yo comprendo que nuestra, nuestra familia, son los miembros de nuestra familia, el árbol que aparece ahí, y que también es llamada a nuestros parientes. Entonces, este, tenemos una, eh, familiares como, como digamos, en el núcleo de solo papá y mamá y hermanos. Ok. O, o la familia extendida, que son los familiares de, de nuestro papá o nuestra mamá. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, estamos muy, muy bien, excelente trabajo, me gustó bastante. ¿Qué palabra, hay algo que nuestra compañerita nos menciona? Que aparte de decirle familia, tenemos otro nombre, que podemos utilizar, porque nosotros este tema siempre es family, my family, my family, ¿verdad? Pero hay otra, exactamente, que utilizaba, ¿verdad? Ella con nosotros. Y eso vamos a ver acá, eso es lo que vamos a ver, que podemos utilizar otras palabras, y van a significar lo mismo, van a tener siempre sentido con este tema. Vamos a leer ahí esas palabritas, que puede que no, relatives, muy bien, me gustó ahí, alguien lo colocó. Angie dice, sentí que entendí mitad y mitad. ¿Verdad que sí? Porque hay palabras que las conocemos, se nos hacen muy familiares, pero luego otras que pueden ser nuevas para nosotros, ¿verdad? Muy bien, alguien, Daisy Morales me coloca a mis majos, siblings. Ok, excelente. Verá esas palabritas, y creo que son estas dos, son estas dos que nos quedamos como no muy seguros. Relatives, siblings. ¿Será parte de la familia siempre o es una palabra que quiere decir otra cosa? Ahorita lo vamos a ver en este, vamos a ver cinco cositas importantes sobre este tema que a veces no le damos importancia y que a veces nos va a ayudar a no cometer errores. Primero, al hablar de la familia en todos los idiomas, ¿verdad? Igual en español que en inglés, hay formas más familiares o cariñosas, ¿verdad? Nosotros a veces decimos papito, mami, algunos ma, amá, ¿verdad? Cada uno va a tener una manera de referirnos. Y en inglés están también esos como nicknames, esas formitas más cariñosas, siempre hablando de este vocabulario. Verá para papá, ahí vemos todas las maneras en español, y también está dad, una que es más utilizada como para los chiquitos, daddy. En las películas que vemos, es muy utilizada esta, daddy, he is my daddy. Y más que todo es con los chiquitos. La mayoría de estas palabras como con un poquito más de cariño es como cuando somos pequeños y vamos creciendo si traemos este, ¿verdad? Daddy, dad, igual para mamá. Mom, mommy. Para los abuelos también, grandma, grandpa. Algunos le dicen granny. Hay otra que es nana y es abuela, nana. Esta yo la escuché bastante en este periodo de tiempo que trabajé yo, ¿verdad? Con estas personas que eran native speakers y eran muy utilizadas, nana. Y es su abuela, nana. También, ¿verdad? Se puede utilizar. Obviamente nosotros nos enseñan mother, father, grandmother, grandfather, y ahí nos quedamos. Y está bien, por supuesto, no digo que no. Pero hay muchísimas más formas, más familiares, más cariñosas. Grandma, grandpa y tía. Esta tía también es muy... Y me atrevería a decir que incluso es más utilizada que la forma normal de tía. Auntie, auntie. Para tía, tíita. Aquí lo pueden ver. Y esta sí es muy común. Escuché yo más veces esta que alguien se refiriera a su tía, ¿verdad? Con la normal que a nosotros nos enseñan y que nos cuesta a veces un poquito pronunciar. ¿Verdad? Auntie. Aunt, auntie. De tía. Entonces, vamos con siguiente y creo que este nos pasa bastante si nosotros somos de las personas de que, ok, yo escribí esta oración en español así, yo la voy a pasar a inglés copiando lo mismo. Y vamos a ver para este tema aclarar eso. En español en ocasiones nosotros decimos, ¿verdad? Ah, yo tengo cuatro hermanos. Yo sé que la persona que me lo dice puede ser que sean tres hermanos varones, una chica, dos y dos. Puede ser, ¿verdad? Ahí lo coloco yo. Puede que en la realidad tengamos dos hermanos, dos hermanas. Pero, ¿verdad? En nuestro idioma español sí tenemos hermanos, hermanas. Pero para hablar en plural, o sea, para que abarquen a todos, tenemos hermanos. Entonces, puede, podemos cometer el error en este, ok, en español yo dije que tengo estos hermanos. Yo ya sé que en inglés hermano es brother. Y yo quiero decir, tengo cuatro hermanos. Pero son dos hermanas, dos hermanos. Ah, pero brother es hermano y esto es plural. Brothers. Hago esto. Utilizo esta, ¿verdad? Esta palabra. Brothers. Brothers, por supuesto, significa hermanos, ¿estamos bien? Solo que es únicamente en inglés brothers va a significar hermanos hombres. Nada más, chicos. Aunque ustedes quieran referirse exactamente a esa oración en español que pensamos para abarcar a todos nuestros hermanos, tanto femenino como masculino, en inglés no se puede con brothers. La palabra correcta va a ser esta que me colocaron acá algunos de que no sabíamos su significado. Siblings. Siblings. Él, esta palabra en inglés, sí engloba a hermanos y hermanas. Hay familias, perdón, que son muy grandes. Y si a mí, imagínense, si mi familia fuera grande, ya yo, por ejemplo, la familia de mi papá y ellos son trece hermanos. Entonces, si mi papá tal vez iba a sentir más fácil, ay, mejor siblings, porque ahí estoy englobando todos y ahí están las hermanas y los hermanos. Entonces, ahí sí, I have thirteen siblings. La gente va a decir, ok, hermanos, hermanas, son varios, son bastantes, hay hermanos y hay hermanas. No estoy especificando, por supuesto, pero esta palabra siblings va a englobar. A esta sí es correcta, ok. Entonces, nunca, chicos, para englobar a todos sus hermanos, tanto masculino como femenino, brothers. Aunque en español tenga sentido para nosotros, ¿verdad? Correctamente, entonces, ya no es I have four brothers, porque si yo quiero decir cuatro hermanos varones, sí está correctamente estructurada. Pero si yo quiero decir y englobar a todos, ahí sí no. I have four siblings. Ay, ya sé, hermanos, hermanas. Ahora, si es familia pequeña, yo también puedo decir, I have two brothers, two sisters. También está correcto. Ahora ustedes ya saben, una palabra nueva, como yo les digo, cuando es una palabra nueva, ya uno anotarle su significado acá. Engloba hermanos y hermanas. Esta palabra, siblings. Ahora ya tiene sentido una parte de nuestra oración, ¿verdad? Que decía, my nuclear family, mother, father, and siblings. Ahora sí, ¿verdad? Vamos con otra cosita, aclaración súper importante que les voy a ser sincera. Nunca he escuchado este fallo. Es importante, es importante platicarlo. Y que siempre, pues, esté ahí, ¿verdad? Debemos de tener muchísimo cuidado también con la palabra father. Sabemos qué significa papá, pero también significa padre. Hay personas que se refieren, ¿verdad? Este miembro de la familia, sí. Mi padre, él es mi padre. Un poquito más formal, por supuesto, pero sí. Entonces, puede generarnos confusión en el sentido religioso, ¿verdad? Father. Ah, como dijo mis majos que father era padre, yo también a él, hablando en sentido religioso, me refiero acá igual. No exactamente, más que todo, cuando es el papa. Ah, pero es un padre. Yo sé que es un padre. Y mis majos dijo que father significaba padre. Ah, aquí está. Y no, para este, más que todo, para el papa. No podemos decir the father, sino que the pope. Por eso les digo acá, la verdad, yo casi nunca lo he escuchado. Ahora, por ejemplo, más que todo, cuando es en sentido religioso, sí utilizan otra palabra como el sacerdote, en vez de como nosotros que en español si decimos el padre, ¿verdad? Refiriéndome a sentido religioso. En inglés prefieren esta expresión de sacerdote. Entonces, si tiene otra pronunciación, súper diferente a esta. No vamos a utilizarla para sentido religioso, ¿ok? Es diferente. The pope. Y por último, también, sabemos que un vegetal, una papa, podría pasar, como les digo, esta, la verdad, nunca la he escuchado yo. No existe como esa confusión y estamos súper bien, por si nos llega a pasar palabras totalmente diferentes, ¿verdad? Father, the pope, potato. Un significado totalmente diferente. Pueden que en español tengan similitud a la hora que las pronunciemos. Escuchemos tres oraciones. Correctamente utilizada, correcto, o sea, el contexto correcto con cada palabra. My father bought me a nice pair of shoes. Mi papá, mi padre, me compró un buen par de zapatos. The pope gave the best miss I have ever attended. El papa dio la mejor misa a la que he asistido. I really don't like potatoes because they make me sick. Realmente no me gustan las papas porque me enferman. Por supuesto, con textos diferentes y vemos que cada una está utilizada correctamente. Les decía esta, la verdad, casi nunca la hemos escuchado, pero siempre es bueno saberlo. Porque tendemos a hacer esas comparaciones en español, ¿verdad? Ok, en español es esto. Hay una palabra en inglés que signifique esto. Sí, siempre va a haber. Pero tenemos que tener cuidado si sí se utiliza en ese contexto en el que yo lo quiero poner. Siguiente, ya vamos con las últimas dos. En ocasiones hemos escuchado cuando, ¿verdad? Estamos aprendiendo inglés, así como hermanos, ¿verdad? Que tomamos esta palabra brother y lo pongo en plural, brothers. ¿Cómo digo mamá y papá? Pero, o sea, ¿cómo? Para decir abuelos, o sea, pero que englobe, englobe, perdón, a ambos. A mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a mis padrinos. O sea, yo quiero decir padrinos, o sea, quiero que englobe a ambos. Vamos a utilizar correctamente la palabra parents. My parents. Porque yo podría pensar en español, yo digo mis papás. Y yo sé que está englobando a mi mamá y a mi papá. En inglés no puedo decir my fathers. Ah, mis papás. Ahí ya dije mis papás. No se puede. Correctamente, my parents. My parents congratulate me on my graduation. Mis padres me felicitaron por mi graduación. Acá ya lo estoy utilizando correctamente. Se sabe que está englobando mamá y papá. Ok, otra nueva, o si ya la sabíamos excelente. Siblings engloba. Parents engloba a mi mamá y a mi papá. Y más adelante vamos a ver también la combinación de palabras para englobar a los abuelos. Pero siempre parents va a ser su aparición. Y por último, la que vimos, ¿verdad? La expresión relatives. ¿Qué significa? Alguien lo dijo y me encantó escucharlo. Es común, también nosotros son mis parientes, mis familiares, ¿verdad? Y qué mejor tener otra forma, otra palabra en vez de family. No sé si a ustedes a veces les pasa cuando se escuchan que utilizamos las mismas palabras. O sea, esta oración yo me la aprendí así y ya nunca la cambio. Y siempre, siempre está. Por ejemplo, la expresión ok. Es muy común que uno la utilice, ¿verdad? Entonces, qué mejor de tener un vocabulario un poquito más amplio. Y ok, quiero decir mis parientes, mis familiares. Pero ya no quiero utilizar my family. Ya no quiero decir mi familia. ¿Verdad? Sino que relatives va a significar parientes. Puedo decir también. Para parientes o familiares. Vean que no hay un solo concepto o un solo significado para relatives. Bienvenidos los que se están conectando hasta ahorita. Indiquen ahí si necesitan el link de asistencia para compartirlo. Entonces, estas palabras, más que todo, es para ampliar nuestro vocabulario. Y no siempre estar como my family. And this is my family. He's part of my family. No. He's my relative. Real es mi pariente, es mi familiar. Para introducir a alguien, ¿verdad? Y no siempre la más común y la que nosotros nos aprendimos, family. Qué mejor decir, I love visiting my relatives every year. En vez de decir, I love visiting my family every year. Correctas, por supuesto. Pero qué mejor tener otra palabra. Y no siempre sound the same. Sonar iguales. Ay, ya me sé esa oración. Siempre la dice, ¿verdad? Entonces, es bueno. Es bueno. Entonces, aquí ya tenemos estos conceptos de siblings, relatives. Cuando terminemos, como les indicaba, regresamos, volvemos a leer el texto y a ver qué tal nos va. Algunos de ustedes me colocaban, ahí voy mis majos más o menos. Y otros decían, tal vez un 40% mismo, que está muy bien, por supuesto. Y la práctica nos va a ayudar bastante. Vamos a continuar a arrancar con este vocabulario porque no solo hay hasta mother, father, grandfather, grandmother. No, no, tenemos muchísimos relatives, pero tal vez no sabemos cómo decirlos en inglés. Observen acá. Y aquí, chicos, quiero que ustedes tengan su mente súper atenta y recordando la correcta pronunciación que aprendimos. Ok, se escribe de esta manera, pero suena así. Los sonidos de las vocales en algunos van a ser la diferencia y siempre también teniendo en la mente presente, nunca van a ser sonidos idénticos al español. Similares y parecidos puede que sí, porque a veces lo escuchamos así. Y, por supuesto, más que todo, darnos cuenta cómo colocamos a la hora de hacer una pronunciación mi boca, mi lengua, mis dientes. Eso es importante. Vamos entonces, vean que en la otra columna tenemos español. Ahorita vamos a practicar únicamente inglés. Y luego ustedes, algunos de ustedes me ayudan a repetir, por favor. Daddy, relative, en este caso sí. Creo que tú te refieres por relativo. ¿Verdad? Algo relativo. Relative. Ahorita sí. En ese, como te decía, en el contexto, ahí está, casi, casi te decía, sí, te iba a decir, solo es de familia, pero sí, sí, te entendí rapidísimo. No. No. Y era lo que les decía, en inglés, dependiendo la persona y el contexto en el que esté utilizando la palabra, puede que tenga otro significado. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar atentos y nunca encasillar, chicos, en inglés, por favor. No encasillen, ok, me aprendí esta palabra y esto significa, y ya. Cuando alguien más lo utiliza, uno dice, mis majos, a mí me pasó, hace poquito, ¿verdad? Que alguien me decía, yo sé que esta palabra significa tal cosa. Y fue como, no, no, no sé si nos peleamos o algo así, pero porque nosotros tendemos a hacer eso, porque, o sea, me lo enseñaron así, así es. Y no, en inglés, dependiendo el contexto y la persona que quiere expresar, puede que alguna palabra en inglés signifique algo diferente. Y está correcto. Dari dice, muchas gracias, es que la ve así. La más común es en el otro, como tú decías, en tu otro contexto. No sabíamos, porque no nos enseñan a la hora que nos dan la lección de la familiar, no nos van a decir, ah, pero esta palabra, relatives, también les puede servir para parientes o familiares. No me la enseñan. Realmente tenemos siempre un vocabulario básico, ¿verdad? Pero siempre es bueno, chicos, tengan la mente súper abierta de las palabras que a la hora de pasarlas a español, dependiendo la persona, la región, puede que tenga otro significado. Tal vez similar al que nosotros estamos acostumbrados o ya conocemos, pero puede cambiar. Y en español, y en estas lecciones me pasa bastante, porque a veces yo coloco alguna otra palabra, y para ustedes es pero mismajo, no significaba tal cosa, y nos confunde. Tengan la mente abierta. Que en inglés, no todas, por supuesto. O sea, hay palabras que sí, o sea, es esto y no va a cambiar, ¿no? Es que algunas sí. No son todas, tampoco son todas, ¿verdad? Entonces voy a ir solo con la parte en inglés. Mother, recuerden el sonido de TH, de la TH, dos sonidos. Acá los vamos a ir encontrando, en su mayoría creo que va a estar el D, pero si existe otro, atentos. Mother, mom, father, dad, parents, son. Esta me encanta porque la vimos, que es un poquito, en su escritura, nos asusta. Pronunciación, daughter, daughter. Igual acá, no fuerte la R, nunca brother. Brother no, brother. Recuerden que la R es un sonido fuerte. Brother, sister, siblings, aunt, auntie. Que vimos que era más griñoso. Aunt, auntie, uncle. Ese sonido de las vocales acá en su mayoría es corto. Uncle, nunca un, u, este u, con esta posición de mi boca nunca va a estar en inglés. Puede estar similar. Uncle, pero no uncle, ¿verdad? No. Uncle, vamos a la otra parte. Grandparents, acá englobé a los abuelos, combinando grand. Grand, pero sigue la palabra parents. Automáticamente son abuelos. Parents, mis padres, ¿verdad? Grandparents, los abuelos, englobando a ambos. Grandfather, grandpa. Grandmother, grandma. Y las otras expresiones que pueden ustedes haber escuchado en las películas, uno logra ampliar bastante su vocabulario porque ellos utilizan un lenguaje más coloquial, del día al día, ¿verdad? Nunca va, casi es raro que escuchar que digan, he's my grandfather, sino que he's my grandpa, ¿verdad? Siempre estos con más cariño están más comunes. Primo o prima. Para ambos, una misma palabra en inglés. Cousin. Cousin. Si quiero plural, cousins. Es la única. Si se dan cuenta de ahí si tengo una para femenino, una para masculino. Pero primo o prima es la misma. She is my cousin. Ella es mi prima. He is my cousin. Él es mi primo. A la hora que compongo, estructuro la oración, logro identificar femenino o masculino. Luego tenemos sobrino, sobrina. Nephew, nephew, sobrina. Niece, niece. Mi suegra y mi suegro. Vean esa combinación de palabras. Ok, ya conozco correcta pronunciación de mother, father. ¿Cómo lo vuelvo suegra y suegro? Mother-in-law, father-in-law. Que uno al principio cuando escucho, escucha esta en inglés, lo relaciona más con love. Es algo así. Tiene más que ver con esta pronunciación al final de la, ¿verdad? De eso como de amor. Suegro, suegra. Mother-in-law, father-in-law. Esta primera parte es como la nuclear family, como la más cercana, con la que casi siempre mantenemos relación. Por supuesto, no digo que todos, en la mayoría es así, ¿verdad? Nos faltan acá, por supuesto, tal vez alguien más que para ustedes es una familia cercana. Esta es la nuclear family. Por supuesto, en el colegio nos enseña que nuclear family es el núcleo de la familia. Es mamá, papá e hijos. Pero la mayoría de nosotros vive con sus abuelitos o con algún abuelo, con algún familiar más. Y se vuelve nuclear family. Vamos ahora a escuchar a dos personitas. Así dividimos el vocabulario. Esta primera personita con este facilísimo de mamá a tío. Y luego alguien más con abuelos hasta suegro. ¿Qué necesito nada más? Esa correcta pronunciación, chicos. Nada más. Porque es un vocabulario fácil. Daria, adelante. Good afternoon. Good afternoon, Miss. ¿Con la primera? Por favor. O con todas. Ok. Es mother, mom, father, dad, parents, son, daughter, brother, sister, siblings, aunt, uncle. Uncle. Muy bien. Gracias. Dianita, good afternoon. La segunda parte, por favor. Good afternoon, Miss. Sería grandparents, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, cousin, nephew. Y niece, madre y la y padre y la. Ok, Dianita. Solo tener cuidado con suegro y suegra que no se escuche tanto a mother in law. Recuerda que los sonidos de las vocales, ya aprendimos, vowels makes two sounds. Las vocales tienen dos sonidos, ¿verdad? Corto, largo. El más utilizado va a ser el short sound, el sonido cortito. Y es el que se nos complica más. Mother in law. No la. Mother in law. Verá, la posición. Yo les recomiendo cuando ustedes estén platicando con alguien y no, todavía no están muy seguros de lograr identificar como algunas palabras. Obsérvenlo. Veanle su expresión, cómo pronuncia, cómo hace su boca, cómo se posiciona la lengua. Ya vieron que en el sonido de la TH, la lengua tiene que ir en medio de mis dientes, ¿verdad? Entonces, eso les puede ayudar. María de León, hello. Cuéntame. Buenas, teacher. Solo una consulta. Fíjese que respecto a la pronunciación de hija, de hija y hermanos. No, como que no muy me sale. De, ok, no te preocupes. Muchísimas gracias. Hijo, hija y hermanos. Me dijiste, ¿verdad? Sería hija y hermanos. Ah, hija y hermanos. Ok, hija, casi siempre, casi siempre, no siempre. Cuando encontramos dos vocales juntas, vamos a alargar un poquito el sonido. Nunca, a pesar de que hay dos vocales juntas, no quiere decir que vamos a hacer el sonido de ambas. Acá, ¿verdad? Pareciera que sí, pero no, no es así. Pero no voy a decir dao, no. Daughter. 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 El GH, la G y la H se vuelven de esas letras que aprendimos al final de esa lección. Silent letters. Letras silenciosas. Que están en su escritura, pero tú no necesitas pronunciarla. Casi siempre, casi siempre, la G y la H, si están juntas, se va a eliminar ese sonido. Es muchísimo más fácil la pronunciación. Daughter. No dauter. No. Daughter. Daughter. Y estoy alargando. Casi siempre, cuando hay dos vocales, no importa cuáles, el sonido es un poquito más largo. O sea, lo jalo. Daughter. Daughter. Y para hermanos, es una expresión nueva, ¿verdad? Que tenemos siblings. 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 ¿Ok? ¿Quiere decir hijas en inglés? Daughters. Daughters. Aquí sí puedes hacer este plural. Los únicos que vimos que a la hora de ser plurales, que quieres englobar a ambos, fue en las que especificamos. De ahí, si tú quieres decir hermanas, está bien. Daughters. Siempre tenemos la base, el jaladito, ¿verdad? Este es nada más. Los que englobamos, o sea, para englobar, ya los vimos, ¿verdad? Que serían siblings. Si tú sí estás especificando para hermanas únicamente, si va a estar correcto, daughters. They are my daughters. Porque solo tiene hijas, mujeres. Está bien. ¿Verdad? Ahí sí no hay problema. No hay problema, chicos. Vamos a continuar y esta va a ser como nuestra extended family. Extended family. Algunos de ellos, como diría de mamá, los que se van añadiendo. Más como, por ejemplo, cuando empieza desde suegro, suegra de mamá, sí le dice, ¿verdad? Pero sería la que en nuestro párrafo que vimos, extended family. Porque aquí va a estar la familia de mi papá y de mi mamá. ¿Verdad? O sea, los tíos de parte de mamá, los tíos de parte de papá y todos los que después se añaden a nuestra familia. Vamos ahora, grandson. Vean que todo lo que tiene que ver con los abuelitos, esta combinación que está utilizando es grand. Grand. No grand. Grand. Grandson. Grandpa. Grandma. Tiene que ver con abuelos. Si yo, por ejemplo, que aquí es nieto o nieta. Aquí sí está especificando, grandson es masculino. Granddaughter, femenino. ¿Verdad? Nieto o nieta. Ahora, no quiero especificar. Solo quiero decir que es mi nieto. Grandchild. Grandchild. Y está correcto. Nieto. Ahí está mi nieto. Puede que sea mujer o hombre y está bien. Grandchild. También. Por supuesto, también tenemos el plural. Quiero que abarque a todos mis nietos. No especificar nieto o nieta. Acá sí no podemos hacer grandsons. Granddaughters. Acá sí no. Para el plural de nietos, grandchildren. Grandchildren. La palabra children es un plural. Ya está en plural. No tenemos que agregarle s. ¿Verdad? Children ya está así correctamente en plural. Porque el singular de ella es child. ¿Verdad? El plural children. Si ustedes pronuncian children, está incorrecto, chicos. Están redundando por decir así. Porque esa palabra ya está en plural. Entonces, pero para especificar, grandson, granddaughter. Ahora, bisabuelo, bisabuela. ¿Quiénes tuvieron y todavía conocieron a sus bisabuelos? La verdad que qué bonito. Yo no tuve la verdad que oportunidad. Pero acá cambia la pronunciación. Great. Ustedes han escuchado que algunos dicen great, great grandfather. Acá, y cuando ya pues nuestros antepasados, ¿verdad? Que iniciaron la familia. Great grandfather, great grandmother. Bisabuelo, bisabuela. Ahora, en algunas familias encontramos también stepfather. Padre adoptivo. Vean esta pronunciación. Inicia con s, seguida de consonante. Nunca va a ser step, no. Step. Stepfather. Stepmother. Stepson. Stepdaughter. Stepbrother. Stepsister. Vean cómo estoy haciendo combinación de vocabulario que ya conozco. Son, daughter. Sister, brother. Únicamente la combinación. Automáticamente es otro relative. Es otro miembro de la familia. Es otro familiar, ¿verdad? Mira, acá tenemos familia adoptiva. Hermanastro. Hermanastra. Ahora, a veces algunos también tienen este concepto de medio hermano. Ay, ella es mi media hermana. Porque es hijo de su papá, pero diferente mamá. O al revés. Le llaman medio hermano, media hermana. ¿Cómo se pronuncia esta correctamente? Esta es súper importante que recordemos la lección anterior. La que estuvimos viendo de los sonidos. ¿Se recuerdan las silent letters? Letras silenciosas. No quiero que estén pronunciando, chicos. Half. La L no suena. Half. Half brother. Half sister. Esa es la forma correcta para pronunciar medio. Vean cómo acá, en este vocabulario, esta palabra half, tiene otro concepto. Medio. Por supuesto, half es mitad. Pero vean, acá no podía decir mitad hermano, mitad hermana. Estaría mal. Entonces, se coloca medio hermano. Media hermana. Half. Ahí vemos otro uso también para half. ¿Verdad? Luego tenemos nuestros padrinos. God father. God mother. Y quiero decir padrinos. God parents. Parents. God father. God mother. Quiero englobar a ambos. God parents. Es bonito este vocabulario. Si se dan cuenta, trae el vocabulario base a esa nuclear family que ya sabemos. Y empezamos a combinar, a jugar con palabras. Luego tengo mi cuñado, mi cuñada, que sería con suegro, suegra, cuñada, cuñado. Brother in love. Sister in love. Ahora vamos con otra parte de este vocabulario que tal vez no es muy, muy común. Pero siempre es bueno saberlo. Esposo, esposa, marido, mi mujer. ¿Cómo se refieren ustedes a ellos en español? Husband. 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 Esta, esta, la verdad sí es muy común que la pronunciemos incorrectamente. Husband. Que digamos el U. ¿Se recuerdan que no? Como en esta posición de U, no va a haber en español. Husband. Husband. Un poquito similar, pero no un U. Por eso yo les decía, sonido U. Como en español, no hay en inglés. Similar, puede que yo lo escuche similar. Pero vean la posición de mis labios, cambia. ¿Verdad? Husband. Husband. Para esposa, wife. Wife. Su primo, genito, su primer hijo. First born. ¿Verdad? Born, que aquí también se podría decir como recién nacido. Born. Podría pasar. Twins. Gemelos. Nuestra generación. Generation. Mis antepasados. Ancestors. Mis descendientes. Descendants. Pero un poquito, un vocabulario un poquito más amplio, chicos. Como para no quedarnos con ese vocabulario que siempre nos enseñan, por supuesto, muy útil, pero tener más. Ok, ahora yo ya puedo decir padrastro, madrastra. Es bonito, ¿verdad? Para medio hermano se puede utilizar middle brother. No. No, porque ahí sí, en este caso, esta expresión middle brother, está refiriéndote que es el hermano de en medio. Por ejemplo, yo soy the middle sister. Porque soy la hermana de en medio. Somos tres y yo soy la de en medio. Entonces, acá no. A pesar de que, y sé por qué me lo preguntas, porque es medio, pero este es middle, de en medio. ¿Verdad? Entonces, ahí no. Half, ahí sí, medio hermano. Si tú dices middle, sí se refiere al hermano de en medio. Son tres y él es el de en medio. Ahí. Entonces, sí, un concepto diferente. Podría, donde dice, claro que sí. Ahorita repito esa última parte. Sí, de ahí, linda. Entonces, perdón. Ahí sí, conceptos diferentes. Por eso te digo half. Ahí sí te está refiriendo a ese tu medio hermano. A ese tu medio, yo todo agustiva. A ese medio hermano o media hermana. Husband. Wife. Firstborn. Twins. Generation. Ancestors. Descendants. Ok, facilísimo. Como les digo, un vocabulario un poquito más amplio. Alguien colocó algo muy bonito. Lo había escuchado en otro concepto y nunca en este. Y eso es lo bonito del inglés. Darnos cuenta que no siempre, bueno, mejor dicho, nunca va a ser como yo lo pienso en español. Igual va a pasar en inglés. Dense cuenta. No, pero hay palabras que funcionan, tienen otro significado en otros contextos y vean que también funcionan en estos vocabularios. Y eso es lo bonito. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Acá, con esta imagen, lo que me gusta de esta está englobando a cada uno y quiero que observen tíos y tías. Son los únicos que no vamos a poder englobar a ambos. En español sí tenemos nuestros tíos. Sabemos que es mi tía y mi tío. Ellos son mis tíos. Pero no hay una en inglés para englobar a ambos. Siempre va a ser uncles, aunts. Ahí sí va a haber diferencia. En los demás grupos se pueden observar ustedes, sí se pueden englobar. Abuelos, grandparents, padres, mis papás, parents, mis padrinos, godparents. ¿Verdad? Incluso los suegros se pueden englobar. ¿Verdad? Parents in love. Pero tíos y tías o tíos, ellos sí por separado. Ellos sí no podemos parents. Acá sí no vamos a poder, ¿verdad? Porque ellos no tienen, si se dan cuenta, no se podrían englobar. No hay una. Entonces acá se iba a quedar uncles, aunts. Y acá está lo que yo les decía. Aquí pusieron a todos sus nietos, tanto femenino como masculino. Grand children. Como les digo, tengan bastante cuidado a la hora de utilizar esta palabra si cometemos el error de agregarle una S. Porque sabemos que algunas de estas palabras, a la hora de agregar S, sí es un plural, por supuesto. Como brothers, está correcto. Pero acá no vamos a poner childrens. Ahí, gramaticalmente, no está correcto. Ya esta palabra children es un plural. Perdón que la repita, pero creo que a veces sí cometemos ese error. Igual cuando nos queremos referir, pero en nuestra lección lo vamos a ver a esta palabra de muebles. Yo quiero decir muebles en inglés. Sabemos que la palabra es furniture. Ah, pero no hay una S al final. Y cometemos ese error. Y esta palabra ya está en plural. Furniture. ¿Verdad? No hay que agregar. Y en inglés, pues sí tenemos que estar pendientes de estas cositas. Ahora, ya vimos todo nuestro vocabulario, platicamos un poquito de todos. Regresemos nuevamente y leámoslo. Quiero que ustedes ahí en casita lo lean conmigo en voz alta. Escúchense. ¿Qué les recomiendo? Yo nunca, por supuesto, yo sé que nosotros queremos leer rápido. Es que sepan que yo sé. Excelente. Por supuesto. Pero yo siempre que es mejor que me entiendan a rapidez. Porque muchas veces por querer leer rápido, se nos traba la lengua y ya no logramos. Entonces, tómense su tiempo. Y lo más importante, los signos de puntuación. Si hay un punto, una pausa un poco más larga. Coma, una pausa más cortita. Eso les va a ayudar bastante. Entonces, vamos a iniciar a la cuenta de uno, dos y tres. Your family members are also called your relatives. You have an immediate or nuclear family and an extended family. Your immediate family includes your father, mother, and siblings. Your extended family includes all of the people in your father and mother's families. ¿Qué tal? ¿Lo leyeron? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí les ayuda a hacer esas pausas? ¿No leerlo todo de un solo? Ay, me gusta hacerlo así. Obviamente, para que sí, cada palabra tenga una claridad en su pronunciación. ¿Qué tal lo sintieron? ¿Lo logramos entender ahora? Ya logro yo, ¿verdad? Ok, dice que los miembros de mi familia también pueden ser llamados mis parientes o familiares. ¿Verdad? Que yo tengo un núcleo o una familia inmediata y también una familia extendida. Mi immediate family, o sea, mi familia inmediata. Este immediate puede significar cercana en este tema. Mi familia cercana va a incluir mi papá, mi mamá y hermanos. Ahora, mi familia extendida a mi amplia familia incluye a la familia, a las personas. Esta palabra people, personas en la familia de mi mamá y de mi papá, en las familias ya unificadas. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo sintieron? ¿Sienten que ahora sí hay como una mejor, perdón, comprensión? María José, más despacio. Miss, please. Ok, claro que sí. Perdón si lo leí. Si lo leí muy rápido. Claro que sí. No hay ningún problema. Yo lo vuelvo a leer. Y me gustaría escuchar a alguno de ustedes también que lo quiera leer para irnos acostumbrando. Más despacito. Muy bien, vamos pues. Your family members are also called your relatives. You have an immediate or nuclear family and an extended family. Your immediate family includes your father, mother, and siblings. Your extended family includes all of the people in your father and mother's families. ¿Qué tal? ¿Estuvo mejor? ¿Cómo lo sintieron esta vez, chicos? ¿Sienten que esa comprensión estuvo mejor? Yo creo que sí. ¿Verdad? Porque a todos nos pasa. Al no conocer el significado de la palabra, a veces uno se pierde un poquito. ¿Verdad? Ahora se pierde. Pero ahora ya sabemos que relatives, parientes, familiares, IOSX, siblings, es hermanos. Está englobando a ambos, hermanos, hermanas. ¿Verdad? Entonces, chicos, como les digo, es un vocabulario muy bonito. Yo les voy a compartir una hojita de trabajo que quiero que hagan en casita. Siempre relacionado a la familia, siempre relacionado a la familia, pero comprensión de lectura. Va a ser comprensión de lectura. Y como veo que, bueno, a todos, la verdad. Déjenme ver si la encuentro rapidísimo para mostrarles. No me la tienen que enviar ni nada. Únicamente me gusta compartir para que ustedes trabajen en casita. Y la hoja de los números. ¿No envíe el link o sí? Porque yo después se me olvida, chicos. Sí envié la hojita de los números. Cuéntenme. Yo me acordaba que sí. Bien, ahí la envié. Me había asustado. No, no, la del... No, a menos que yo les diga algún día, chicos, quiero ver cuánto sacaron en su punteo. Y vamos a habilitar el grupo de WhatsApp. Ahí sí. Estos ejercicios que estoy mandando ahorita es para práctica de ustedes, chicos. Les voy a enseñar rapidísimo esta otra hojita de trabajo. Muy bonita. Me gusta bastante. Y también para ustedes, chicos, para su práctica. Yo pensé que no se las había enviado, pero sí. Ok. Creo que... Ahí estamos ya en pantallita. Quiero que observen. This is my family. Que las instrucciones me dicen, listen and read about Peter's family. Dice que escuchemos y después leamos acerca o sobre la familia de Peter. Si dice listen, es que voy a poder escuchar acá. Acá le dan clic. This is my family. My father, John, is 40 years old. Creo que sí se escucha. He is a teacher. Sarah is my mother. Si tuvieran algún problema con el audio, donde sí no va a fallar el audio, porque puede que en algunos otros navegadores falla a veces el audio de estas hojitas de trabajo, pero en Chrome nunca falla el audio. Ahí escúchenlo, chicos. Lo más importante, sigan la lectura. Sigan la lectura. Escuchando y ustedes leyendo para que nuestro cerebro, ok, está guardando escritura y pronunciación. Y luego su turno. Las veces que ustedes necesiten escucharlo. Y luego lo leen ustedes en voz alta. Ok. This is my family. My father, John, is 40. Qué excelente, porque yo ya sé pronunciar correctamente los números, ¿verdad? Y como ya lo escuché, ya he escuchado esas pronunciaciones y mi oídito se va acostumbrando. Luego que ustedes se hayan tomado su tiempo para la lectura, vamos a tener la reading comprehension. La comprensión de lectura. ¿Cómo va a ser? Contestando estas preguntitas acá. Ok. Ok, la primera dice, John is Peter's. ¿Qué es John? Dice que John es algo de Peter, porque es la familia de Peter. Ahí se acuerda. Será su papá, su abuelo, su hermana. Creo que por lo que leí, creo que es su abuelo. Es un ejemplo. Y así me voy contestando a como yo considere. Traten de hacerlo sin ver la respuesta. Cuando ustedes ya hayan elegido todas las respuestas, vamos acá, ¿verdad? Como ustedes ya saben. Bien, termino. Quiero que me muestre qué tal me fue. Siempre en la lupita, chicos. Nunca acá. Siempre en la lupita. Presionamos. Y ahí nos va a marcar en rojito si tuvimos algún error. Ah, ya regresan ustedes a la lectura. Ah, sí. ¿Verdad? John era el papá de Peter y yo puse que era el abuelo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Yo se los comparto. Escuchen las veces que ustedes necesiten el audio. Léanlo también y cuando ustedes se sientan listos a contestar. A ver qué tal. Son preguntas directas. No va a haber complicación. ¿Ok? Vamos a ir activando nuestras camaritas, por favor. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Yo sé que fue un vocabulario facilísimo, pero quería compartirlo con ustedes y darles algo extra. Espero de verdad que les haya servido y les sirva bastante este vocabulario. Muy bien, vamos a tomar nuestra fotografía. Entonces, vamos con la primera a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos con la siguiente. Uno, dos y tres. Y vamos con una última. Uno, dos y tres. Muy bien, les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, teacher Fede. Alguien ahí decía que estas hojitas de trabajo mejoren sus computadoras. Si tienen la posibilidad adelante, pero yo ya lo he probado, la verdad, que antes de los links, antes de enviarlos, trato de ver si funcionan ambos dispositivos. Si tiene audio también el celular. Por supuesto, a veces no nos va a aparecer en la pantalla completa y hay que estar jalando y escribiendo, pero ¿cómo se les haga más fácil? Así para, mis ojalá pudiera enviar audios para así practicar. Que me escuchen a mí, dicen ustedes leyendo. Sí, porque a veces pues los audios son un poquito robóticos, pero ayudan. Ustedes vayan ahí, más que todo, cómo suenan las vocales. Me va más adelante a ver si me, es que a mí me da pena mandar audios. Pero más adelante sí me animo ahí, vamos a tener algunas lecturas y las vamos a compartir. Con gusto, chicos, los espero en la próxima clase. Que tengan un excelente resto de día. Bye. Bye, Nis. Bye. Bye. Chao.